¡Hola Cookies! Yo soy Eva González y hoy os vengo a enseñar la suscripción de Bookies para Octubre. Hice este tipo de vídeos hace unos meses, os hablaba de la suscripción de Bookies, que me gustaba mucho, pero dejé la suscripción porque tenía muchísimos libros pendientes. A día de hoy sigo teniendo muchísimos cada vez que voy a comprar, bueno, acabo de comprar tres, y se me están acumulando, aunque vuelvo a tener esa ansia lectora. Llevo un tiempo, como medio año, con un poco de paro. Y nada, quería traeros esta suscripción porque desde que yo cancelé la suscripción se ha actualizado, se ha modificado y ha cambiado bastante. Quiero subiros este vídeo como un vídeo extra porque sé que a no todo el mundo le interesa, que no tiene mucha relación con el contenido habitual del canal, pero también sé que a otra gente sí que le interesa, sí que le gusta. Y si os gusta este tipo de vídeos, si queréis ver qué estoy leyendo, qué he leído, cuál es mi opinión, darme un dedito para arriba y dejármelo en comentarios porque así sabré que os interesa. Y puedo ir planificando este tipo de vídeos de forma de vídeos extra, alguna que otra semana en la que pueda dedicarle más tiempo a grabar. Para quien le pille de nuevas le voy a hacer un pequeño resumen. Bookies es una caja de suscripción mensual literaria y consiste en recibir todos los meses, si así lo deseas, un libro en función de tus gustos. Entonces, esto antes no pasaba ya que el mismo libro era para todo el mundo, pero con la renovación que han hecho de la suscripción han sacado tres tipos de suscripciones, con lo cual así se pueden adaptar más al lector. La suscripción cuesta 24,90 si no me equivoco y puedes pensar, es más elevado que a lo mejor el libro. Sí, puede ser, pero viene acompañado de más cosas, entonces también puede ser interesante. Por si os interesa la suscripción, por si os apetece, os dejo en la cajita un enlace, con el que os llevaréis un descuento. No sé si es un descuento de 5 euros, os lo dejaré por pantalla. Y yo también me llevo un descuento mi próxima suscripción, con lo cual todos ganamos. Y si queréis utilizarlo bien y si no podéis, suscribiros sin ningún tipo de problema y sin descuento también. Voy a ponerme las gafas y así un poco de lado para ir enseñándoos las cosas. Ahora mismo se está reflejando un poco el aro de luz, pero si no lo pongo está como la escena muy apagada y si no me pongo las gafas no veo. Con lo cual vamos a tener que sufrir un poco con el reflejo de las gafas. Como os comentaba, ahora hay tres tipos de suscripciones distintas, depende de tus gustos. En este caso tenemos la Bookies Beat, o Beat, supongo que es Beat, que es la selección de narrativa independiente. Tenemos la Bookies Vice, que son los próximos bestsellers que engancharán al mundo. Y tenemos la Bookies Real, que es la mejor no ficción sobre temas clave del momento. Entre estas tres, la verdad que narrativa independiente yo no soy mucho. De no ficción, bueno, me puede interesar, pero no es lo que más leo. Con lo cual la que mejor encaja conmigo es la Bookies Vice, que son los próximos bestsellers y los bestsellers pues yo suelo leerlos. Con lo cual dije, puede ser interesante. Antiguamente las cajitas de suscripción de Bookies venían en una cajita con forma de libro preciosa, pero han cambiado también el formato. Ahora mismo vienen de esta forma, que bueno, también podéis aprovechar la caja sin ningún problema. Trae Vive Leyendo, la página web. Y aquí os viene, que es la suscripción más, que es la número 59 de octubre de este año. Trae para Eva. Y con las anteriores suscripciones vienen unos parrafitos del libro que vamos a encontrar en el interior. Y dice así, No tengo ni idea de qué libro viene dentro, pero ya solo con lo que leemos de detectives puede ser una novela negra, una novela policiaca, un thriller, y además sabemos que va a estar ubicada en un país asiático por los nombres. Que seguramente los haya pronunciado mal, pero me tenéis que perdonar, porque yo y la pronunciación y los idiomas en sí, mal, muy mal. He abierto ya las olapas para facilitarme la apertura, aunque no sé qué viene dentro, no sé cómo viene esta suscripción, así que vamos a ello. En la antigua suscripción venía una ilustración, pero aquí viene una tarjetita del equipo de bookies, que trae la diferencia entre la afición y la realidad, que la afición debe tener sentido. Tom Clancy. Llegó el otoño, llegó la estación del sol tibio, de las hojas crujientes y los cafés. Los días son más cortos, pero están más llenos, y en las tardes amarillas de los parques, más que nunca, la mejor compañía es un buen libro. Por eso estás abriendo hoy esta caja. Esperamos que lo que vas a descubrir en su interior te traigan momentos inolvidables este mes de octubre. Y el próximo, si tú quieres, nos volvemos a ver. Pues una tarjeta muy bonita, con un mensaje muy bonito, muy estacional, de la época en la que estamos, otoño. Bueno, vamos a ver qué viene aquí. Por aquí hay una tarjetita, que yo ya sé para qué sirve, porque también lo hacían en la antigua suscripción. Y es una tarjeta en la que nos explica que para este libro, para esta suscripción de octubre, pues se ha creado una lista de reproducciones en Spotify, que nos va a ayudar a sentirnos más dentro del libro, para sentirnos parte del libro. Y nos trae el QR y la dirección de la playlist, para que podamos escuchar lo que nos han preparado. Después nos viene un marcapáginas, que viene un texto que ha escrito el autor para esta suscripción, que no os he dicho cómo se llama el libro, pero se llama Hong Kong Haki. Y el autor es este de aquí, que me vais a perdonar, pero no lo voy a intentar pronunciar. Y el texto está escrito en su idioma, pero nos lo traducen aquí debajo. Y trae, es un placer saludaros. Mi nombre es Chanho Kei, soy el autor de Hong Kong Hacker. Estoy muy feliz de que mi libro llegue a los lectores de habla hispana. Espero que disfruten de esta historia. Y aquí viene un librito que es un poco una guía de lectura. Antes esto venía en una carta con un papel muy grande, así que este formato me gusta mucho más porque es mucho más cómodo y lo puedes meter hasta dentro del libro. Os voy a enseñar el índice para que os hagáis una idea de la información que viene. Tenemos una presentación y después tenemos información para antes de leer y una información para después de leer. Antes de leer tenemos en pocas palabras, que me imagino que será un resumen, el autor, la editorial y notas de lectura. Para después de leer tenemos esas letras ahí que mucha gente no sabe lo que es, que significa para tu información en inglés, anécdotas y revelaciones y pasajes para recordar. Y continuamos con el contenido de la caja. Quitamos esta parte de aquí a ver si llegamos al libro, aunque estoy viendo en el visor que esto no es el libro, aunque está por debajo. He abierto el papelito y es un póster con mujeres escritoras que trae, cada palabra escrita por una mujer cambia la historia del mundo, revisa la versión oficial. Es una frase de Caroline C. Y la verdad que está súper chula para enmarcar. A mí me gusta mucho, me gustan los colores que tiene. Y no sé, me parece muy, muy, muy bonita. Y ahora sí, ya tenemos aquí el librito. Viene totalmente cerrado con este cartón, con lo cual aunque quisiera haceros spoilers, iba a ser misión imposible. Y voy a quitarle la pegatinita y os lo enseño. Y aquí tenemos el libro, como habíamos visto, es Hong Kong Hacker. Es un techno thriller y es bastante, bastante gordito. Tiene unas 500 a 50 hojas aproximadamente. Cosa que me gusta mucho porque a mí los libros así gorditos, me, no sé, me gustan más que los que son chiquititos. Parece que me dan más que sí, aunque a lo mejor no sea así, es una percepción mía. Y la letra la tienen bastante grandecita, con lo cual para mí es mucho más cómodo porque la vista se me cansa menos. Os leo de qué va el libro, aunque os voy a dejar el enlace en la cajita de información y todo lo que necesitéis para ir a echar un vistazo. Xiuman tenía 15 años y yacía muerta al pie del edificio en el que vivía en Hong Kong. La multitud y la policía rodeaba su cuerpo. Mientras se acercaba, Gai Yi no podía creer que fuera su hermana. No podía ser que una vez más la tragedia sacudiera su vida. Ya no le quedaba nada. Lo único que tenía sentido era encontrar al culpable porque detrás del suicidio debía de haber algo terrible que su hermana le había ocultado. Dispuesta a pagar el precio que fuera, Gai Yi emprende un tortuoso camino por las calles de Hong Kong hasta que sus pasos la llevan al señor N, un oscuro hacker que será ahora el dueño de su destino. Poco a poco vamos descubriendo una verdad que cambia página tras página a través de los pasadizos secretos y las dobles vidas de jóvenes que han perdido en la inocencia, que son víctimas y victimarios, tanto en el ciberespacio como en patios escolares o lujosos clubes nocturnos, en empresas o alta tecnología o en puestos de comida callejeros, donde solo entran quienes pueden. Y la verdad nunca será la que parece hasta que la vuelta de tuerca final absolutamente inesperada. El libro tiene muy, muy, muy buena pinta, me encantan estos thrillers, no he leído creo nada todavía de temas cibernéticos ni nada, con lo cual tengo muchas ganas de empezarlo. No he leído nada de ningún autor asiático todavía, tampoco conozco este autor, no sé si me gustará la forma, la narrativa y demás, pero oye, os contaré si os interesa. Y bueno, cookies, hasta aquí el vídeo de hoy, ya os he enseñado la cajita, no os puedo comentar mucho más porque no me he leído el libro, con lo cual, lo dicho, si os interesa que os dé mi opinión, que os hable sobre los libros que voy leyendo, dejádmelo en la cajita de comentarios, y yo en un vídeo extra o lo que sea, os hago un vídeo de libros, un vídeo de series o lo que me pidáis, que ya sabéis, estoy yo pendiente de vuestros deseos. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dedito para arriba, como siempre, para que YouTube sepa que os ha gustado el vídeo, para que yo sepa que os ha gustado el vídeo, y si os ha gustado mucho, 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 si queréis que más gente se beneficie del descuento, que más gente conozca esta suscripción literaria, por favor, compártelo en tus redes sociales, y por último, último, ultimísimo, si no me conocías, si ves mis vídeos, espero no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita, para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Y hasta aquí, cookies, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que seáis felices, y adiós. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!